Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Con alegría, alaba a tu Señor Con alegría y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaba a tu Señor Música Río de agua viva y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser No te avergüenza y alaba a tu Señor No te avergüenza y alaba al Señor Río de agua viva y en la verdad Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüenza y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor, ama a tu hermano y alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor ¡Gracias! ¡Gracias! Demos gracias al señor, demos gracias, demos gracias al señor Demos gracias al señor, demos gracias, demos gracias al señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias al Señor Gracias al Señor Gracias al Señor Así, así, así Así se alaba Dios Así se alaba Dios Y dando media vueltita y dando media vueltita y dando media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios El pueblo de Dios Gloria, 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 gloria Necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor en el corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y lees el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quien llora, su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompas pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Música 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 Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol, si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos, unidos por el amor, en nombre del Señor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor en el corazón Busca pronto tu recuerdo la palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 Importando gozo del cielo a la tierra En valores del Rey María mírame, María mírame Si te miras, él también te dirá Madre mía Madre mía Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cubreme con tu mar Que tengo miedo Y no sé rezar Cae con sus ojos Misericordios Tendré las fuerzas Tendré la paz María mírame María mírame Si te miras, él también te dirá Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuélame Tú debes querer Es que no puedo Tendré la paz Que con sus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz Contáctete Con este sabor Mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajadores 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 Oh, María mírame Oh, María mírame Oh, María mírame Porque si tú me miras Él también Te miras Madre mía Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu mano Que tengo miedo Y no sé Y no sé Que con tus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano De la mano Llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuélame De mi fe Que tengo miedo Y no sé Besar Que con tus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz Música Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar Cúbreme Al gozo De la fuerza Católica Música Y le canto A la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Música 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 Este gozo que tengo yo El mundo El mundo no me lo dio Como no me lo dio Cómo no me lo dio No me lo puede quitar Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los champines y mexicanos Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Está la salvación Y para la Unión Americana Está la salvación Y para la Unión Americana Está la salvación Salvadoreños y caragüenses Y para la Unión Americana Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega, principio y fin Dice el Señor Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa En la omega, principio y fin Dice el Señor Y yo le alabo de corazón Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes, LTS, es el que suena, pero muy sweet LTS, es el que suena, pero muy sweet No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor, por medio de su amor No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver, el rostro del Señor No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Porque el Señor lo dijo, si tan solo tú que eres Verás la gloria de Dios Embajadores del Rey Desde San Martín, Quilotepeque Y mis metales, con todo el sentimiento Para nuestro Señor Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Cuando lo encontré Con él platiqué Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando lo encontré Con él platiqué Él me perdonó Él me perdonó Y yo lo acepté Esta dulce melodía Esta dulce melodía Va para tu Señor Venga Ven Sudá Venga Él Amigo Venga Él Venga Él Venga Él Venga Él Amigo Jesús, fue una fiesta para mí, cuando encontré a mi Jesús, fue una fiesta en mi corazón. Cuando lo encontré, con él platicé, él me perdonó, y yo lo acepté. Cuando lo encontré, con él platicé, él me perdonó, y yo lo acepté. Y sabes que, llegó la hora del mambo, mambo sabroso. Música Esto es todo señor, y somos... La reina de los ángeles, Isocaren. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar. Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alava el cielo. Y es la gente de... La reina de los ángeles, Isocaren. 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 Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba con el corazón. Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba con la reina de los ángeles. Solamente alaba, solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Solamente alaba con la reina de los ángeles, Isocaren. Música Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Manda derecha, mano derecha Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Manda derecha, mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Manda derecha, mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Madre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, los hombros La cadera, padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, los hombros La cadera, la cadera ¡Bailando! Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en juego a nuestro padre celestial Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me la pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar, solo Cristo me la pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me la pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en juego a nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en juego a nuestro padre celestial Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Eso lo que Mira te veo Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Que cantando todo ser ojo A nuestra madre se le 온 Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todo ser ojo A nuestra madre se le ihan La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro Nuestro padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en cuadro, eres tu padre celestial Oye hermanos, este es el curso que Cristo nos hará Nueva vida 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 Nueva поряд Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de fiel Alabando siempre al Señor La nueva alianza Envíanos tu Espíritu, Señor Y llénanos del fuego de tu amor Envíanos tu Espíritu, Señor Y llénanos de tu bondad Envíanos tu Espíritu, Señor Y llénanos del fuego de tu amor Envíanos tu Espíritu, Señor Y llénanos de tu bondad Envíanos tu Espíritu, Señor Nos reúne para alabarte Envíanos tu Espíritu, Señor Nos llena de tu amor y paz Envíanos tu Espíritu, Señor Envíanos tu Espíritu, Señor Y transforma todas nuestras vidas Envíanos tu Espíritu, Señor Y transforma todas nuestras vidas Envíanos tu Espíritu, Señor Envíanos tu Espíritu, Señor Envíanos tu Espíritu, Señor Nos reúne para alabarte Envíanos tu Espíritu, Señor 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 ¡Gracias! 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 Y se acaba tu alegría Si solo tienes dolor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Música Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Tampoco era Pedro Era que Pedro tenía El poder del Nazareno Era que Pedro tenía El poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música 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 ¡Suscríbete! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la nombra, ni tampoco era Pedro Pero no era la nombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás En el principio En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Señor Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Señor